¡Súper Bingo del Club San Justino 2023! ¡El que más premios te da! ¡Más de 25 millones de pesos en premios! ¡Gané, gané el fin! ¡Mirá, gané, gané! ¡Valor 13 mil pesos! ¡Romo 2 más 1 todo el año! ¡Sorteo final 9 de diciembre! ¡Nueve sorteos con 16 millones de pesos en premios! ¡Ah! ¡36 sorteos de 150 mil pesos! ¡Súper Bingo 2023 del Club San Justino! ¡El que más premios te da! ¡Ya a la venta! Fue un partido muy difícil, la verdad, que sabíamos que iba a ser un partido muy trabado, porque, bueno, ellos tienen muy buenos jugadores, sobre todo ahí en el medio iba a ser un partido con muchos juegos, muy dinámico, así que, bueno, tuvimos la paciencia y en el segundo tiempo pudimos abrir el marcador. Yo lo decía con Lorenzo, a veces no se podía entrar y, bueno, había que tomar una decisión de rematar de media distancia y clavarla, como hizo, en ese caso, Lorenzo, en el gol. Sí, sí, ni hablar, justamente en el primer tiempo tuvieron ocasiones de goles ellos, nosotros también tuvimos llegada, pero bueno, en el segundo tiempo, ahí en el entretiempo, estuvimos hablando que se iban a abrir los espacios, íbamos a tener mala pelota, y bueno, por suerte ahí le dije a Lorenzo, no un cruce, pegale al arco y le pegó, y por suerte entró, y después, bueno, ya lo último pudimos rematarlo. Maxi, ¿ahora se trabaja mejor en la semana pensando en Juventud Unida de Candiotti? Sí, sí, ni hablar, creo que esto nos da un plus, después de venir con una racha negativa, si bien fueron partidos difíciles también, pero bueno, esto nos sirve para agarrar más confianza y, bueno, llegar de la mejor manera. ¿El mensaje final para el hincha, Maxi? Ah, que sigan alentando, que bueno, San Justino tiene con qué dar y vamos a dar lucha hasta el final.